Música Somos jóvenes Ustedes todavía no son niños Ustedes tienen que terminar de crecer como tal No vengan aquí solamente a absorber botxer Si no llévense las cosas buenas Para que traten bien Demuestren bien que lo que hay aquí Hola a todos, ¿cómo están? Soy Sebastián Duque, manager Y entrenador de Alexander Larroca Moreno Boxeador profesional Contendiente al título nacional de la Federación Colombiana En las 154 libras Peso super vuelto También campeón en este deporte Y bueno, ahora lo que traigo a mi municipio Es una manera de hacer trabajo social Construyendo un poco de tejido social A través del deporte de las narices chatas De pegar sin que nos peguen Tocar sin ser tocados Listo, luego de un ratico Cuando ya hayan trabajado los docentes Vamos a trabajar el uno y el dos Listo, hacia abajo La idea es que se desplace así Miren, la mano hace eso Si hay muchos boxeadores, pues lo hacen Después de pasar un par de años por fuera Crecí en la ciudad de Medellín Y después de haber estado muy enredado con este deporte Es un hito, es un hito en mi vida Es algo que usualmente no hablo mucho Pero bueno, tuve una vida un poco marginada Un poco fuerte Me tocó crecer en un ambiente muy pesado Yo creo que la disciplina que el deporte puede dar Si te lo tomas en serio Te puede servir para muchas cosas En cualquier plano de tu vida Como profesional Como esposo Como padre Hay muchas personas Yo he escuchado a mucha gente que dice Que en bolear no hay oportunidades Que no hay nada que hacer Yo lo que veía Era un territorio virgen Un territorio por explorar Un territorio por cultivar otro tipo de cosas Que quizás no se habían hecho Veo la oportunidad de enseñar boxeo Y bueno, ahí encuentro pues como La paz mental que necesitaba en ese momento Estaba pasando por una serie de situaciones Personales muy fuertes Decidió empezar a entrenar Aquí tengo la oportunidad de conocer a Alexander Moreno Más conocido en el mundo del boxeo como La Roca Un chico que llamaba Fabián A Brandon Y bueno, tuve otros más por ahí Que de pronto me disculpan si se me pasa Con ellos empiezo pues como un proceso Como de dos meses Luego cada uno decide retirarse Porque ellos traen un proceso deportivo en el municipio Entonces el uno Alex juega baloncesto El otro juega fútbol El otro hace atletismo Y se van para los intercolegiados Y Alex estaba en la final de los juegos superate De los intercolegiados en 2018 en el municipio de Jericó Allá logra ver por primera vez Cuadrilátero la final de los chicos del colegio Y Alex bueno, me escribe como a las nueve de la noche Un día y me dice Oye profe, yo soy capaz Estas fueron las palabras textuales Yo soy capaz de hacer eso Inscríbeme por favor Para que vamos a los juegos departamentales Y ahí bueno, entonces hacemos la inscripción Gracias a la ayuda de Manu La prueba de baloncesto Y de Jaime Macholo El gerente acá en Deportes de Ciudad Bolívar Y bueno, vamos, traemos una medalla Y aquí el hombre se enamora pues de la disciplina Y bueno, hasta empezamos a participar en diferentes eventos Para 2018 yo creo que ahora 2024 Han pasado 6 años Y el boxeo en la ciudad de Medellín y en Antioquia Ha crecido mucho Medalla digamos que era el epicentro Pero ahora ya todos los municipios del área metropolitana Tienen su liga en Vigado y Tahuibello Logró surgir en el oriente De la mano de Camilo Torres De Jason, de Iron Fits Uno de los clubes más chéveres que tiene El oriente, La Ceja El Carmen de Ivoral Y el boxeo creció mucho La zona de Urabala, la zona bananera Eran los fuertes yo creo que ahora El área metropolitana Y Medellín tienen Ahora yo creo que esa reserva de boxeadores Que están surgiendo Bueno, ahora tenemos a Paulina La doble campeona femenina Es de Sabaneta Gran persona Pues muchos boxeadores que hay en la ciudad de Medellín Que admiro, que respeto mucho Y profes, unos profes maravillosos Grandes Mendoza Francisco Calderón Grandes entrenadores que hay allá Con la roca se empiezan a buscar benefactores Aquí en empresas privadas Y en personas que nos empiezan a dar la mano Hemos enfocado un problema Es que pronto no tenemos una liga Un club como tal creado Para el Inder de Antioquia Y poder de pronto gestionar recursos Que el gobierno departamental tiene Para las ligas deportivas Pero encontramos siempre Las personas que nos echan la mano Afortunadamente Y logramos empezar a construir Esa carrera amateur Con muy buenos resultados Para el año 2020 Va para Armenia Para un torneo Arrasa con toda la división allá Y logra conocer buenas personas Empieza y bueno Se da su debut profesional Y bueno Ahora Hemos enfrentado muchas situaciones En este deporte Y como creería yo Que en cualquier ámbito de la vida Se encuentran con un montón de situaciones Y es que Hay gente que nos apoya Y que nos tira flores Sino que también hemos encontrado Por ahí par de haters O personas que no nos hacen críticas Tan constructivas Y que han tratado pues De dejar nuestra reputación Por el piso Pero bueno Son peleas Combates que también De cierta manera Hemos logrado sacar adelante Ahora llevando su carrera profesional Lo hemos hecho De muy buena forma Ahora en abril Tenemos la posibilidad De que el 27 de abril Que Alex Sea contendiente Al título nacional Como siempre ha sido Nuestro sueño con Alex Llegar hasta muy lejos Hasta ser campeones del mundo Y no hemos necesitado A traer un gimnasio De la hostia aquí Para sacar campeones Pero sí Le saco un llamado Y llevo 6 años ya Aquí alimentándole la idea Y ayudándole a los muchachos Siento que ahora Después de que estuve Un par de años Por fuera nuevamente Y regreso Siento que soy una persona Más inteligente Tengo más para ofrecerle A los chicos Ahora ya estamos Montando una fundación La idea es Poder gestionar recursos De empresas privadas Y también de Empresas estatales Con el fin de Que ellos tengan Sus guantes Sus cosas Y puedan también Haber un propuesto Para salir a los torneos Claro Quiero participar Quiero ir a talentos Antioquia Quiero ir a los juegos Súperate Quiero ir a los departamentales Y que mis muchachos Por todo el esfuerzo Que están haciendo Alex se esforzó Durante muchos años Y ahora va por un título Pero yo también necesito Que ustedes se vinculen Que entiendan Que todos en la vida Estamos llamados A aportar algo A la sociedad Y un autor decía Que si una persona Puede morir tranquila Si ya con su vida Había inspirado a alguien A hacer algo Y creo que yo lo he hecho Con Alexander Y con muchos más muchachos Que siguen viniendo Quiero que Bolívar sienta Que hay alguien Trabajando por ellos Hay muchas cosas Que se necesitan hacer aquí Que me ayuden A trabajar con los chicos Esto es algo Que yo hago de corazón Aquí no se le cobra a ninguno Pero cada uno Si debe ser responsable Y debe ser partícipe De tener su indumentaria Personal Y eso Bolívar tiene Grandes deportistas Los cuales necesitan Ser apoyados No soy una persona Que me enfoque En los problemas Y no en potenciar Esos problemas Que es que no tengo ayuda Yo me enfoco En buscar soluciones Y bueno Ahora tengo un poco más De madures Para ofrecerle a ellos Y bueno Ahí vamos Ahí vamos funcionando Con esto Qué bueno que Que nos den esa oportunidad De mostrarnos Y bueno Ahí Roca Moreno Para rato Ahí Sebastián Duque Para rato Para ayudarles aquí Todo el que quiera Vincular al proceso Venga que aquí Hacemos la forma de tenerlo Y no solo le enseñamos Boxeo Sino que también Le enseñamos De alguna manera Desplace la mano Desplace la mano Desplace la Sáquela 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 Toda en un rol Ahí Eso Hacemos la forma De que los chicos Estén aquí Que sean No sean solo deportistas Sino que también Sean personas de bien Que sean personas Respetuosas Yo soy muy estricto Demasiado disciplinado En mi vida Y trato de De compartirles Esas mismas Historias de vida O esos mismos Conceptos de vida Que yo manejo Lo ideal Es que no solamente Que sean deportistas Sino que también Sean muchachos íntegros Que sean de bien Para la sociedad Y bueno Toda mi comunidad De Ciudad Bolívar Esta es la invitación Que yo le hago A todos los jóvenes Que quieran parchar aquí A entrenar boxeo Vengan Todos son bienvenidos Y bueno De este proceso Aunque sea en un patio Aunque sea con Cocos recursos Ya ha surgido Un boxeador profesional Un boxeador selección Quindio para los Juegos Nacionales Y bueno La invitación también Para que este 27 de abril No se pierdan La pelea De Alexander La Roca Moreno Primer pugilista En la historia De Ciudad Bolívar Que va a pelear El título De las 154 libras División De los Super Vuelte En Bogotá Bogotá ¿Listo? Para que lo acompañemos Le hagamos fuerza Y bueno Ese hombre no se quiere Devolver sin ese cinturón Acá Esperemos que con la ayuda De Dios Todo salga bien ¿Listo?